Continuando con el inicio de los programas que tiene el sistema DIFI con apoyo de la Secretaria del Ayuntamiento y el Sindicato de Jornaleros y Obreros de Matamoros, se inició el programa Matrimonios Colectivos. El vigésimo regidor Juan Patillo Cruz encabezó una rueda de prensa por la falta de respuesta por parte de la Contralora Municipal, el Secretario del Ayuntamiento y el Alcalde Municipal en la petición del documento de la entrega y recepción. Quien también habló del tema fue el vigésimo primer regidor David Morales Vélez, quien desde el inicio de esta administración pidió transparencia y tener acceso a la información de los trabajos realizados de la administración anterior. Los capitalinos tamaulipecos producen diariamente cuatro toneladas de residuos considerados altamente contaminantes o tóxicos para el ambiente, así lo aseguró el delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Tamaulipas. La Secretaría de Salud en Tamaulipas a través del programa SIDA informó que se estarán entregando 30.000 preservativos en la playa Miramar de Madero durante el denominado playazo. La Confederación de Trabajadores de México en el estado de Tamaulipas ha detectado más de 450.000 casas abandonadas de infonavit pertenecientes a trabajadores. Participa la Universidad Autónoma de Tamaulipas en consulta convocada por el gobernador.